Yo dije en la reunión pasada que me parecía que era difícil hacer una carta en esta época, en este momento, en este tiempo electoral, que había que ubicarse que lo prioritario era la elección y me parece realmente que la carta lo ha logrado, porque la carta está escrita teniendo en cuenta muy bien qué momento estamos pasando. Es un llamamiento a que la gente nos acompañe el 27 de octubre con un dramatismo que muchos compañeros acá habíamos señalado que tal vez le faltó a la campaña electoral antes del 11 de agosto, es decir, esta no es una elección más, es una elección en la que se juega la continuidad de un proyecto que ha transformado tan profundamente el país como la carta lo señala. Por eso el título de lo que está en juego me parece que, la verdad que me gustan los dos, el que se puso en la carta y este, pero me parece que es un aporte que deberíamos pensarlo. Bueno, puede ser. Creo que los aportes que se han hecho, las contribuciones, deben también analizarse desde esta perspectiva en la que parece que todos coincidimos que debe opinarse en este momento. Quiero decir que no podemos profundizar algunas cuestiones o algunas carencias que en otro momento sería necesario señalar, sino que me parece que simplemente, en mi opinión, receptando algunas de las propuestas que se han hecho, creo que se podría atender algunas sugerencias que de algún modo profundizan en ciertos sentidos en ciertos sentidos de la carta. Por ejemplo, lo que hacía Cintia respecto a la política de los Estados Unidos, por ejemplo, lo que se decía respecto al tema, compañero que habló recién, antes que yo, que propuso la modificación de la palabra siempre. A mí me parece que es una propuesta acertada porque, de alguna manera, nosotros no podemos dejar que aparezca en la carta como una condena o un rechazo o una descalificación a todos los que están siguiendo a la centro izquierda o a la oposición. Lo que tenemos es que ser muy duros, como es la carta, con los dirigentes de la oposición, y al mismo tiempo abrir los caminos, como dice la misma carta, y muy bien, abrir los caminos que nos permitan el diálogo con esos sectores. Entonces, lo más importante y en lo que la carta se explaya es en esa voluntad, creo que en la última, en tu última página, esa voluntad de convocar a todos los que, a nuestro juicio, deberían seguirnos porque coinciden con los objetivos generales y están confundidos o lo que fuera. Entonces, me parece razonable evitar todo tipo de afirmación que pueda implicar como que todos los que están en contra nuestro están tremendamente equivocados y ya no nos interesan. Creo que respecto a la observación que se hizo sobre el problema jubilatorio, yo sería más prudente en el sentido de lo que decía, no es el momento de analizar a fondo ninguna de estas cuestiones particulares, sí tal vez se podría releer lo que dice la carta en el sentido de mostrar, de que quede claro que nosotros pensamos que este es un área donde se hizo mucho, pero también falta mucho. Es decir, no dar la idea de que estamos satisfechos en relación con los temas que realmente es demasiado complejo y tenemos un retraso histórico larguísimo desde siempre, como para que pueda haber sido resuelto con algunas medidas muy importantes que este gobierno ha tomado y en la anterior. Simplemente yo quería decir entonces que me parece que esta es una carta importante para salir hoy mostrando lo que está en juego en la discusión del 27 de octubre y creo que es importante porque lo hacemos, hacemos campaña de algún modo, al modo como lo hace Carta Abierta, ratificando lo mejor del pensamiento del kirchnerismo. Es decir, en situaciones en que una campaña electoral es tan dura como esta y los resultados de algún modo no han sido tan halagüeños en la primera experiencia electoral, se corre siempre el riesgo de pensar que hay que ablandar el discurso, que hay que tomar prestados algunos argumentos del enemigo y que de eso nos va a permitir ampliar nuestro espacio. Me parece que la carta define muy claramente que el camino es otro. El camino es el de la profundización, el camino es ratificar el sentido principal que tiene en estos 10 años de gobierno y al mismo tiempo la carta ratifica que para avanzar en ese camino eso no implica ni cerrarse, ni tener una actitud sectaria, ni despreciar las alianzas, ni las correcciones, ni las críticas, ni todo lo que haya que hacer. Por supuesto que queda muchísimo por decir. Si nosotros comparamos esta carta con nuestras conversaciones de los mismos que estamos acá en los cafés, vamos a ver cuántas cosas no estamos diciendo, cuántas cosas todavía no estamos pensando y entonces por supuesto que hay una distancia entre esta carta y digamos el desarrollo más pleno de las inquietudes que nosotros tenemos en estos días y que se proyectan hacia el futuro. Pero me parece que en la política hay momentos para cada cosa y este es el momento para contribuir a hacer una mejor elección planteando claramente nuestro pensamiento y nuestra evaluación de lo que se hizo en estos 10 años. Y después, no mucho después, en alguna próxima asamblea después del 27 de octubre vendrá la ocasión de un balance más profundo y de entrar a preguntarnos sobre las líneas en que vamos a trabajar y sobre los temas que tenemos que discutir para enfrentar una coyuntura tan compleja como la que se viene en el 2015. Gracias.